Ojo, ojo No, mi tiempo ¿Por qué? Ojo Ojo, 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 ojo Suerte del 24 horas A ver como empiezo este vídeo, gente Por el principio Voy a hacer una breve explicación, ¿vale? Porque el vídeo lo explica todo, básicamente Así que, bueno, gente En el vídeo de hoy, como estáis viendo en el título y la miniatura Le regalo a Grefg, nada más y nada menos que a Grefg Un regalo Una canción y una skin ¿O no? Pero claro, mucha gente se preguntará ¿Cómo tú, Vertox, tienes agregado a Grefg en la Play? La respuesta es bastante sencilla Hizo un especial 7 millones en Mixer, ¿vale? Que os dejaré por aquí alguna foto, algún vídeo o algo Ahora mismo Me tenéis que enviar un vídeo por Twitter Haciendo un Kamekameha Y poniendo vuestro ID de Playstation Los tres que consigan hacer el Kamekameha más fuerte Yo voy a ser el juez Los voy a agregar a la Play Los que yo vea Ojo, cuidado Ojo, cuidado Me envía un GIF este, hombre Ha sido lo mejor que he visto en mucho tiempo, tío Te lo prometo Y bueno gente, pues al ganar esa partida Lo que pasó es que me agregó la Play para siempre, ¿vale? Entonces gente, lo que os traigo en el día de hoy Es regalándole pues un youtuber que a mí me encanta Entonces lo que voy a hacer es regalarle alguna skin O algún baile o alguna cosa, ¿vale? Así que gente, dicho todo esto No me enrollo mucho más Espero que os encante este vídeo Porque la verdad merece mucho, pero que mucho la pena Que dejéis un pedazo de like A ver si podemos llegar a la cifra de 600-700 likes Es mi meta del vídeo de hoy, ¿vale? Y intentaré subir más vídeos seguidos Evidentemente también quiero que pongáis el código Vertox en la tienda de Fortnite Muy fácil Vertox en mayúsculas En mayúsculas Y ya estaría Y por último que os suscribáis al canal si os encanta Ya sabéis, activad la campanita Y dicho todo esto Espero que os encante Ya sabéis, lo he hecho con mi compañero Gamefair Que aquí abajo en la descripción tenéis su perspectiva Su vídeo Y dicho todo esto, ahora sí que sí Os dejo con el vídeo Chao Son la misma, la 1 y 51 Vale, la... Ahí va, eso es mi WhatsApp Son la 1 y 51 gente Y lo que vamos a hacer Es ir al directo de Grefg Que está haciendo un 24 horas Y cuando salga a la nueva tienda Regalarle una skin, ¿vale? Van a darle suerte y a ver su reacción Así que no sé cómo se lo va a tomar, sinceramente Mirad, mirad, ojo ¡Hey! ¿Qué pasó? Está aquí, como estáis viendo Está aquí en directo Está entrando en la partida y tal Y después de esta partida 100% va a haber nueva tienda, ¿vale? Quedan literalmente... ¿Cuánto queda? Quedan literalmente 8 minutos Después de estos 8 minutos Que pase lo que Dios quiera, ¿vale? La bechurra ¡No! ¡Va uno, va uno, va uno, va uno! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no tengo armas, no tengo armas Estoy muerto, bro Muerto, 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 muerto Te cuido que hay trampa aquí, ¿eh? Te cuido que hay trampa ¡Hay trampa, hay trampa! ¡Vincente! ¡No trampa! ¡Arriba, arriba! ¿Qué no puedo? Hay otra aquí ¡Pero no! ¡Lep Gabi! Te cuido que hay trampa ¡Me gramado! ¡Me namita! ¡Me gramado! ¡Me scream! ¡Me insultaré! ¡Vamos! Chicos, el día de hoy vamos a regalarle una skin a Grefg Bueno, Vertox va a enviar el regalo, así que Vertox Madre mía, ¿qué opinas de esto, bro? Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso Tienen que aguantar porque están ahora mismo en directo 24 horas Y tienen que aguantar ¿Están en directo? Sí, 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 24 horas de directo Hay que aguantar y la tienda va a salir literalmente en dos minutos O sea, que flipar O sea, que... Nueva tienda Nueva tienda de Fortnite, nene Nunca mejor dicho ¿Nueva tienda? Lo tengo como amigo, entonces lo que vamos a hacer es regalarle una skin A ver qué skin sale Obviamente, si sale una castaña, pues bueno, se le regalará igual Madre mía, a ver qué sale, bro Pero hay que ver su reacción, bro Yo no sé cómo va a salir todo esto Yo no tengo agregado a Grefg Vertox lo tiene agregado Igual pueden ver la perspectiva de cómo Vertox se da el regalo en su canal Y yo dejaré su vídeo aquí abajo en la descripción para que vayan a chequearlo Y... Obviamente, chicos, no hace falta que lo diga Pero aquí abajo en la descripción tenéis el vídeo de Gamefer Su reacción, su cámara Así que no digo nada más Espero que os paséis y que comentéis qué os parece A ver qué pasa, Brogston Estoy muy hypeado ahora mismo, eh Vamos a hacer unos poquitos de puñetazos, ¿sabes? Un poquito de boxeo No estaría mal Un poquito de conejo, ¿no? Eh, 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 eh Vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué ocurre, Vertongas Un minuto y medio Ok, hay que ponerle algo en el mensaje Voy a ponerle un mensaje muy guapo Si aguantan, hay que ponerle un mensaje que esté bastante top Eh, estoy nervioso, estoy nervioso La latienda de Fortnite a 50 segundos 50 Y yo voy a salir a las 15 de hoy el sábado Así que, ojo Por favor, que sea algo top Quedan 50, 49, 48 segundos Por favor Vale, perfecto Si, 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 ahí está Le acabé de meter un headshot a un chaval Al porcillo Oh, qué headshot, Brogston, madre mía 20 segundos la latienda, Brogston, madre mía Vale, vale, vale Para calmarnos Ahí está Vale, vale, vale Ahora Quedan 14, 13, 12, 11, 11, 10 10, 9, 8, 7, 6, 5 Pero no está grabando Cárate No Nueva tienda De Fortnite Bro Bro Nueva música Electrizante Mira Mira Ojo, eh No está dentro de lo mal Vale No es la mejor en el siguiente del 2019 Date cuenta que tiene 200, 800 pavos O sea, 2,200 pavos Regálale a los que los tienen Pero todos aquí los tienen para hacer eso Sabes, nuevo baile No baile, la nueva música que no la tiene, bro Vale Así que dale eso La nueva música, vale Comprar un regalo A ver, código Eh, código Grefg Ahí está Comprar, continuar A ver Color Primero el color Bueno, no Primero el texto, ¿vale? Primero el texto Dime que texto le pongo Pero acuérdate que El card más grande es el marr ¿Qué texto pongo? ¿Qué texto pongo? Suerte en el directo, ¿no? Pero no pongo el de faul 2,0 O suerte en el micro de las Suerte en el En el 24 Voy a ver su reacción, bro Voy a ver su reacción Suerte en el 24 Bro, bro Que lo matan, eh Bro Ya está, ya está Enviado, enviado, enviado Enviado ¿Lo enviaste? Sí, enviado Ok, ok, ok ¡Verdos, enviado, enviado! Ok, ok, vamos a hacer su reacción, bro Vamos a hacer su reacción Estoy grabando Estoy grabando A ver la reacción Uy, estoy super nervioso Noo Ahora toca respirar Respirar a su Te salió un bidón y una escaria Estoy cagado No, 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 no No, 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 no No se lo imaginas que Mata a una suave Es que le utiliza a nadie No, 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 no Personalmente te digo, Vicente Estoy nerviosísimo ahora mismo Estoy nerviosísimo ahora mismo Estoy en la pasión No hay la del conejo, Agustín Esto es en el tiempo, bro Esto es en el poco tiempo Madre mía, que atraviesa, que atraviesa Uf, que buena que es Uy, no ha muerto ¿Qué? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Por qué! ¡Ojo, ojo! Suerte en el 24 horas De Vertox Ojo ¿Esto qué es? Me ha regalado una canción de música y no la tengo puesta ni la música en el juego Vale, me acabo de rayar porque mi blog se agresa y no la tengo puesta Está habiendo problemas, yo termino ya Dale otro, ¿no? ¿Puedes regalar lo de la música? Sí, se puede Claro Me la compré Vale, me voy a poner alcoh Tengo el otro Tiene una explosión en el baño, pero es increíble Joder He perdido He perdido No es muy difícil, métete, busca la... ¿Te la pone? A ver, a ver, a ver Ha puesto la canción, ha puesto la canción Ha puesto la canción Estaba bailando, estaba bailando Vale, pues le he puesto a dar la cuenta para atrás He quitado la serie ¡Ey! Estaba bailándola ¡Ja, ja, ja! La bola, la bola, la bola La bola, la bola, la bola Tu job! Tiene una cabeza Relax, vamos a sust exclamar Bueno, mano, no lo he puesto Manuel recesurrado Está guapa, eh ¡Me encanta! ¡Oooh! Vale, vete a negatively ¡Te lo deconesté, bratkap ¡Oh, course! ¡Te encanta! ¡Matadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadolu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!